...partir en esta mañana. Les invito a que me acompañen de la Biblia, así, en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 es uno de esos pasajes que es muy conocido de las escrituras. Realmente tienen mucha dilución. Yo creo que en la Biblia, o de la Biblia, por dicho, a nivel popular, hay varios textos que son conocidos y que la gente se ha reclutado en el tiempo, los ha escuchado. Pero, desde nuestro punto de vista del mundo cristiano, creemos que Juan 3.16 debería ser el texto que el mundo debe conocer, lo que el mundo más conoce. De hecho, en un momento dado, ante cada evento deportivo, siempre hay que entrar en el arco, en algún lugar, escribiría los carteles Juan 3.16, pero muchos ni entendían de qué se trataba. Pero realmente cuando uno observa los textos populares, uno descubre que es muy popular el Salmo 23, por ejemplo, porque no hay película donde no se muere alguno donde alguien lea para leer el Salmo 23. Es un texto bien conocido. Y hay mucha gente que conoce no solamente el Salmo 23, sino el 1.40, capítulo 13, porque así se habla claramente acerca del amor. Y hablando del amor, obviamente nos enseña muchas verdades que a la gente le gusta escucharlo, aprender. Es un texto también muy conocido. Pero yo creo que ahí nomás, y cerca, se encuentran las bienaventuranzas. Justamente por el significado, porque vos podés tener distintas definiciones acerca de las bienaventuranzas, o distintos conceptos, pero hay algo que sobresale. Son bienaventurados. La palabra bienaventurado, que es la palabra súper feliz o dichoso, es una palabra que le gusta a todo el mundo. O sea, ¿a quién no le gusta pasarla bien? ¿A quién no le gusta estar feliz? ¿Acaso no es lo que toda la gente busca? Entonces, cuando hablamos de las bienaventuranzas, es un texto que es bien conocido. Y por eso les invito a leer, capítulo 5 de Mateo, versículo 1 a 12, algo que ya conocemos, y vamos después a pararnos para observar una de las bienaventuranzas solamente. Dice así, Mateo capítulo 5, 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados hoy, cuando con mi causa, aunque ustedes nos persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozados y alegraos, porque vuestro ganador es grande en los cielos, porque así percibieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor Jesucristo está introduciendo su gran mensaje, su gran sermón al pueblo, donde él va a colocar pautas sobre lo que es la vida en el reino, y comienza hablando sobre cosas que son buenas, sobre bienaventuranzas. Bienaventuranzas, y cuando uno observa la primera bienaventuranza, dice que son bienaventurados los pobres del espíritu. Y se refiere a aquellas personas que puedan reconocer su pobreza espiritual, su necesario, su debilidad, su fraqueza, su pecaminosidad. Dice que son bienaventurados. Y después dice, bienaventurados son los que lloran. Y quiere decir, son aquellos que recapacitan, que han reconocido su condición de pobreza espiritual. Y por lo tanto lloran por esa condición perdida, débil, frágil, delante de Dios. Y la siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los monstruos, son los que responden con una actitud de mansedumbre ante esa necesidad personal de Dios. No se atreven a contra Dios, porque son pobres en espíritu, por lo tanto entienden que tienen que responder de una manera entregada delante de Dios, con fe. Porque yo no puedo, Dios sí puede. Pero llegamos al versículo 6, que es el que vamos a tocar hoy, donde habla de bienaventurados los mazos, porque ellos, perdón, pero si no se ha bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y la justicia acá nos va a hablar de la rectitud, y vamos a hablar en algún momento más de qué se trata esto. Es interesante que cuando la sociedad, o la gente, o muchas personas han tomado este texto, de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, están hablando de estar pensando justamente en la justicia humana. ¿De qué está hablando exactamente este texto? Empieza con la palabra bienaventurados, que como dijimos, es la palabra dichosos. Y esto nos muestra cuál es la necesidad número uno, o la negra del corazón humano en este tiempo. Es la búsqueda de la felicidad. La gente en este mundo busca la felicidad. Entonces yo les digo, acá hay dicha, y la gente inmediatamente va a poner la mirada en ese lugar. Era gracioso cuando hace unos años atrás hacer una propaganda de no sé qué era sobre un equipo de fútbol, la hinchada del equipo que huele a Chupanqui. Y dice, oye, estamos todos y van arriba de un piquito, ¿no? Claro, Chupanqui, uno de nosotros nunca se enteró que había un equipo de fútbol que se llamaba Chupanqui, que mucho menos se le ocurre a los 16 hinchas, pero vos sabés que es un contexto distinto porque son cuatro o tres por los hinchas, ¿no? Y claro, tenés más hinchas del lado de... Los jugadores son más que los hinchas. De hecho, los jugadores miran la tribuna y dicen, oye, faltó Carlito, ¿no? O sea, y... Porque Carlito es lo que está suficiente. O sea, en vez de los hinchas están controlando cómo juegan los jugadores, o sea, es terrible. Pero nadie quiere ser hincha de un equipo que nunca gana. O que vives entonces el descenso. O sea, estamos buscando la felicidad. Por eso cuando hay esas obligadas de que algunos equipos empiezan a tener campeonatos, empiezan a hacerse todos los nenes, hinchas de ese equipo. Entonces tenés generaciones de hinchas de buca, generaciones de hinchas de antiguas, generaciones de hinchas de guerriones, generaciones de hinchas de historiadores, que son muchos campeonatos nosotros, por eso hemos cenado de hinchas en este país. Que nació en el hinchas de Cristina Juniors también, por supuesto. ¿Cuánta gente ha amado ese club? ¿Por qué la hija de Maradona y otros grandes jugadores? Porque la gente dice, ¿qué me da felicidad en este momento? Y me muestra la felicidad, me muestra la felicidad. Y no sé el tío lo que el ser humano está buscando, es el hecho de ser bienaventurado. Y lo que el ser humano busca es ser bienaventurado y ser feliz. Y el texto este, algunos lo leen de esta manera, fíjense. Bienaventurados porque ellos serán saciados. Y les quitan la parte del medio. Ahora lo interesante de las bienaventuranzas es que funcionan como si fueran un sándwich. Ustedes se acuerdan del viejo dicho de las abuelas, pan con pan, comida de sons. O puede agarrar al pan, le sacan la miga, y mezclar la miga con, qué sé yo, agua, digamos, o leche, si querrán un poquito más de gusto, y haces una pasta, y después le metes al pan que le sacaste la miga, la pasta esa, y te lo comés y sigue siendo pan con pan. Para que tu sándwich tenga algún tipo de significado, ¿qué le vas a meter adentro? A algunos yo sé que van a la garra y empiezan a sonar de la pancita. Le metes jamón, le metes queso, le metes tomate, le metes huevo, o a algunos le meten hamburguesa, o a algunos dicen, che, no hay nada que se compare a un sándwichito de vacío, o una bondiolita, o pan, y ya podemos agarrar, y irnos tras montones de gusto con respecto a salud. Pero la cuestión es que quieren meterse adentro, el pan tarique sea rico, pero no es pan con pan, porque si no, comida sonso. Y muchos toman la viraventuraza y no entienden que la viraventuraza tiene una parte, tiene otra parte, pero el sustento está en el medio. Y en esta búsqueda de felicidad, mucha gente se acercó a las viraventuranzas viendo si pueden ser viraventurados los viraventurados, viendo si pueden ser viraventurados aquellos que van a ser saciados. Para mucha gente, su felicidad radica en estar felices. Entonces, obviamente, entramos en el consumismo, entramos en el deseo de casar cosas, vivir momentos. Estamos realmente desesperados por poder ser felices de una u otra manera. Y el concepto que nosotros tenemos, de vuelta sabemos, de occidental, de la vida cristiana, no tiene nada que ver ni con el cristianismo primitivo, ni mucho menos vivimos con lo que viven nuestros hermanos en la fe en el mundo oriental en el día de hoy. Es una gran lucha, es una gran carga, pero nosotros estuvimos en una sociedad consumista, cómoda, donde nos ponemos muy nerviosos y se nos corta la luz, y se nos corta el aire, se nos corta el ventilador, y no tenemos algo fresco en la cadera, nos ponemos muy, muy nerviosos. ¿Cuánto nos cuesta entender que Dios quiere algo más que que seamos felices? Bien lo dice Chiqui Ingran ahí en ese curso sobre cómo criar a los hijos, ¿no? En un momento dado se plantea el tema de la crianza de los hijos y dice algo muy sabio para los papás, que nosotros no tenemos que procurar que nuestros hijos sean felices, sino que sean santos. Y nosotros estamos generando una generación, paga la redundancia, de malcriados, de los padres dejando todos los gustos, cuando lo que tendríamos que verles ha hecho es una visión un poquito más elevada de la vida, no cosas, no cosas. Entonces el pibe quiere esto, lo tiene, el pibe quiere lo otro, lo tiene, el pibe tiene lo otro, lo tiene, y tiene lo otro, lo tiene, ¿por qué? Porque queremos que sean felices, pero nosotros tenemos que querer que sean santos, no felices, porque Dios mismo quiere que nosotros seamos santos, porque la felicidad es una consecuencia, el gozo no tiene nada que ver con eso. Y la reza de Dios y la misericordia de Dios y la violencia de Dios supera a veces con creces, con creces, nuestra búsqueda de la felicidad tal cual la vive el mundo. Entonces se acercan a veces a Dios tratando de encontrar ser bienaventurados dichosos, con esta redundancia. No fue una experiencia de SAF, en el Salmo 173, él tuvo que pasar por una etapa que fue un pozo profundo de bastante depresión y de frustración y de no entender cómo podía ser que él, siendo un fiel siervo de Dios al que dirigía la donación del pueblo de Israel, pasaba necesidad mientras aquellos que hacían cualquier cosa, dice, los ojos le saltaban de gordura y me costó, dice, por poco regalar mis pasos, hasta que entrando en el santuario de Dios, entrando en el secreto de Dios, entendí el fin de ellos y él termina diciendo en el Salmo 73, acercarme a Dios es el bien. Y encuentra que la felicidad no está en aquello que los otros tenían, sino en lo que él tenía. Y yo sé que a vos te gustaría como a mí un otro cero kilómetro, yo sé que a vos como a mí te gustaría las vacaciones en este lugar y yo sé que a vos como a mí te gustaría montones de cosas que por ahí no podemos tener, pero ¿qué tenés? Y el Dios todo lo que tenés es riqueza. Entonces vos te das cuenta que cuando lo colocás a Dios en primer lugar empezás a valorar montones de cosas que por ahí el mundo no valora. Porque el primero que no valora este mundo es a Cristo, el especial, el brillado. No lo estimamos, dice Isaías en el capítulo 53, pero para nosotros él es precioso. Entonces a San no tiene derecho. Job tuvo que entender de eso. Pierde todo. Un buen día dice pero un día llegó al punto donde Job perdió todo y si no bastaba que perdiera todo lo que él tenía como cosas que le daban valores que lo hacían una persona respetable desde el punto de vista económico en este mundo y no solo pierde las cosas y pierde los hijos sino también pierde la salud y su mujer le dice maldecía Dios y morirte pero Job no ha perdido su integridad y al fin de la historia vos sabés lo que Job dice yo antes te conocía pero ahora mis ojos te ven y Dios le restituyó el doble de lo que tenía entonces mira lo más importante ¿qué es lo que realmente te va a dar felicidad? bueno vivimos buscando la felicidad por la felicidad misma y esta es una busca de infructuosa si yo creo que voy a ser feliz por alcanzar algún tipo de logro te puedo asegurar que ese logro se va a fumar muy rápido y voy a seguir con las manos tan vacías como antes entonces esta es una mala felicidad por una mala interpretación de lo que significa este texto en la escritura y estos textos en la escritura porque es extender de una manera equivocada lo que Dios quiere para la iglesia con lo que Dios quiere para Israel obviamente Dios y Israel había prometido bendiciones físicas pero nosotros hemos prometido bendiciones mucho más elevadas que son bendiciones espirituales a Dios a nosotros no nos ha prometido una tierra pero nos ha prometido el cielo no nos prometió una nación ni nos prometió un país se prometió a sí mismo y a ello de nosotros un pueblo y tenemos hermanos y hermanas en todo el mundo y no somos una cosa física y política somos algo mucho más elevado y el lugar que tenemos nosotros puede ser pequeño o grande en la tierra pero está acercado porque le pertenece a Dios y todo lo que Dios quiere dentro es el terreno de él y es precioso y está guardado para la eternidad porque Dios así lo quiere entonces la felicidad es una búsqueda errónea en un sentido si yo tomo este texto y lo evalúo la idea es que yo no voy a ser dichoso o no voy a ser super feliz y voy a ser bienaventurado si no estoy anhelando la santidad que viene de Dios entonces es el primer concepto de la búsqueda de la felicidad bienaventurado es lo que llama la ascensión y yo coloco un cartel ahí afuera que diga entre este lugar para ser feliz la gente va a entrar porque la gente está desesperada por ser feliz pero nosotros sabemos muy bien que la iglesia cristiana dice la verdad acerca de cuál es nuestra condición delante de Dios y qué es lo que necesitamos a Dios ahora cuando uno sigue adelante uno encuentra en el medio y en el corazón del texto cuál es la base fundamental del pasaje cuál es la idea de Dios que es lo que Dios quiere comunicarnos y dónde vamos a encontrar al fin y al cabo esa dicha y esa felicidad porque dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia ahora este concepto de tener hambre y sed de cosas espirituales es algo que está reiterado en toda la escritura por ejemplo salvo 63 1 dice Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne de canela en tierra seca y álda donde no hay aguas ahora está hablando no de agua física pero si está hablando de una condición en este mundo álda seca dice Dios mío de tú yo te estoy adelanto porque me encuentro en un lugar donde hay una gran necesidad usted piensa que Argentina no es un lugar donde hay una gran necesidad usted prestó atención al desconcierto que vive en nuestro país durante este mes y yo no voy a hablar de política pero el desconcierto que hay en las divisiones que tenemos como país los temores que hay las preocupaciones los rumores pero esto no es extraño al resto del mundo o sea nosotros por ahí creemos que esto es un problema nuestro esto es el mundo entero vive así vivimos en tierra seca y álida con gran necesidad la gente está con necesidad el salmo 107 versículo 9 dice porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma aprienta ese es Dios Dios hace eso el proverbio el proverbio capítulo 21 versículo 21 dice que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida la justicia y la misericordia si yo sigo la justicia y la misericordia voy a hallar la justicia y la misericordia y le agrega el texto la vida porque la vida que viene de Dios es más la vida que viene de este mundo de la vida de nuestros padres es algo más profundo más extremo más intenso así en Isaías capítulo 25 1 y 2 dice a todos los asientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero venid comprar y comer venid y comprarse el dinero y sin precio vino y leche porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se hace oiga alentamente y comer el dinero y se le dedicará nuestra arma con grosura y pregunta ¿por qué están gastando su vida en aquellos que no les alimentan? Él les va a enseñar cuál es la base fundamental y la base fundamental no es la búsqueda de la felicidad sino hay algo que Dios quiere darnos que es mucho mejor pero para eso tengo que entender que tengo que colocar mi necesidad mi hambre mi anhelo en el lugar correcto dice Jeremías capítulo 31 versículo 25 porque satisfaré la alma cansada y saciaré toda la alma tristecida esto lo promete Dios el alma cansada el alma tristecida fue acá capítulo 4 versículo 14 el Señor Jesucristo dijo va a ser que vivir el agua que yo le daré no tendrá se jamás sino que el agua que yo le daré será en él la fuente de agua que salte para vida eterna que habla de agua habla de la sed habla de satisfacer habla de la alma tristecida habla del pan la palabra de Dios nos viene hablando de la necesidad que tiene el hombre y como Dios es el único que puede satisfacer lo mismo el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 6 versículo 48 yo soy el pan de vida en Juan 7 37 el mismo Señor Jesucristo dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba ahora quiero que cantes este concepto hay que tener hambre y sed de justicia no hay que enfocar felicidad por felicidad hay que enfocarse en que es esencial en la vida hambre y sed de justicia ahora que es justicia la palabra justicia en este texto significa rectitud moral y espiritual que viene de Dios y en su presencia esto es algo que yo no puedo cantar no la rectitud no la puedo cantar ustedes se acuerdan ese texto o los textos anteriores versículo 1 2 3 4 5 y de las diferentes miraventulanzas la primera miraventulanza está dedicada a aquellos que son pobres en espíritu la segunda miraventulanza está dedicada a aquellos que son los que lloran la tercera miraventulanza está dedicada a los manchos la cuarta miraventulanza está dedicada a aquellos que tienen hambre y sed de justicia acompáñenme al primer capítulo 1 versículo 30 que es un texto maravilloso porque habla de nosotros dice que Dios eligió a los hijos de los ancianos Dios eligió a personas que no eran sabias ni eran fuertes Dios tuvo en mente al hacer su obra a personas justamente que no valen nada el Hijo de Dios es creyente una mayoría somos personas de montón o sea la gente no hace fila para pedirnos de la altura no sé si te enteraste de eso te pasa como cuando vas al supermercado la gente se la duele y dice mirá qué pino y la señora que va a la iglesia no nadie si vos llegas a algún lugar o acá con el bolsito del micro o que es bajar un avión con una barriga ninguna camarita nadie es blanca usted de hecho en algún lugar vos te podés morir y la gente ni se entera que quemadita tres o cuatro días después te dicen ya hace mucho que estás estímulo y la vida está borracho sos vos y tu familia se entera que te cae entonces en algunas ocasiones somos tan ignorados donde realmente considero que en algunos lugares somos absolutamente invisibles para la gente a gente ni nos ve te vas a caminar por el centro la gente no sabe quién sos vos no conoce tu gusto no conoce tu familia no le importa nada de vos sos invisible para la gente pero estés no sos invisible para Dios Dios es que pongo esa persona muy común es incluso lo que no es ahora quítate versículo 30 todos nosotros los que no somos los más débiles los más débiles del mundo dice más por él estar en vosotros en Cristo Jesús ¿por quién? por Dios el Padre que es más santo que los hombres aunque humanamente parece que es santo lo que Dios hace porque lo de Dios es más fuerte que los hombres por Dios estar en vosotros en Cristo Jesús y dice que Cristo nos ha sido hecho sabiduría justificación santificación y redención para que como está escrito en que se gloría gloríese en el Señor un paralelismo entre ambos textos Cristo es sabiduría para nosotros solo por medio de Cristo podemos reconocer que somos pobres en el Espíritu Cristo es justificación para nosotros solo por medio de Cristo podemos reconocer quién es Él tener una actitud de recapacitar y llorar por nuestro pecado para ser justos solo por medio de Cristo hallamos satisfacción y esa santificación perdón no satisfacción es santificación esa santificación nos permite responder con más enlutas antes que le mandas pero solo por medio de Cristo podemos encontrar la acción rectitud justicia entonces al fin y al cabo cuando la palabra de Dios nos está enseñando que el Señor Jesucristo dice que van a ser benaventurados los que tienen ámbito y sed de justicia en un buen sentido están diciendo que tienen hambre y sed de algo que solo se encuentra en Cristo como Cristo dijo si alguno quiere ser bien a mí como Cristo dijo yo soy el pan de vida ahora hay que pensarte el texto así en Mateo capítulo 6 porque dice que tienen hambre y sed y la palabra también podría traducirse los que están hambrientos y los que están sedientos pregunto alguna vez en tu vida estuviste hambriento o sea ahora estoy hambriento por la hora que es me quiero poder a casa con la yo también hambriento pero no sé si estás hambriento hambriento desde que hayan pasado días semanas sin comer hace un tiempo atrás compró un libro espantoso pero recomendable para la revolución se llama hambre de la violista argentino no es un libro cristiano habla sobre el hambre y tenés una sucesión de historias que te parten en el corazón donde vos te querés matar después vos te agarrás abrís la arena de tu casa y algo algo pero vivimos en un mundo que está realmente paupérrimo hay millones y millones de personas que están en un estado que vos no te podés imaginar y la gente muere porque no le importa a nadie mueren de hambre ahora claro cada tanto tenemos esta situación que se da en la Argentina y hace poquito hubo varios bebés que murieron de hambre en el norte y eso nos genera un espanto si vos podés ser un chico se muera de hambre y la nutrición venen son monedas corrientes en algunos lugares de África de Asia mueren como nada y a nadie le importa la verdad que el mundo no lo ve para vos imaginarte llegar a un punto donde tenés tanto hambre tanto hambre o como decía un ejemplo atrás en un reportaje con un nene que tenía hambre de agua o algo así que tenía sed tenés tanta hambre no hay nada para ser hambriento saliente a eso se refiere voy a alcanzar la bienaventuranza si tengo hambre y sed de justicia si tengo hambre y sed de solo aquello que puedo ofrecer Cristo ahora cuando llego a ese punto fíjense acompáñenme en Lucas capítulo 15 esto fue conocido en la historia del hijo bien bien conocido algo para que reflexionemos lo que significa que están aprendiendo y sediendo versículo 11 de Lucas 15 dice también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de esos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y los repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y así desperdició sus bienes viniendo perdidamente y cuando todo lo hubo mal estaba vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a contarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra igual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre le tiene la voluntad de ser pan y yo aquí perezco de hambre? me levantaré y a mi padre le diré padre que pecado contra el cielo contra ti ya no suelino de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros este es el mejor ejemplo de lo que significa tener hambre este pibe agarró le pidió a su papá la herencia y se fue lejos con el único objetivo de hacer lo que se le ocurriera con esa plata como muchos pibes quisieran hacer entra más lejos estoy de mamá y papá más lejos de mi casa más lejos de los parientes de los vecinos voy a poder hacer lo que se me ocurre y nadie me va a criticar y si quiero amanecer borracho voy a amanecer borracho si quiero hacer esto voy a hacer lo otro lo puedo hacer y no hay nadie que me impida entonces voy a hacer mi vida como a mi me gusta la búsqueda de felicidad voy a hacerlo voy a ser feliz voy a ser libre y fue lo hizo se dio el punto que todo se viene acá pero se encontró de repente con que todo eso se sumó nada y cuando se volvió el momento de la crisis lo golpeó se encontró que tuvo que ir a buscar trabajo a un lugar y encontró un señor que le dijo está bien podés atender a los chanchos y más allá de que era fugir y que era chanchos en varios mundos pero es más allá de eso lo terrible es que el hombre le dio una tarea sin ninguna cosa extra o sea no era una tarea donde vos tenías un guioncito de agua ahí donde podías ir a servirte agua o donde tenías una ladrita con algo para agarrar o donde tenías una cacepita para picar o donde tenías un comedor donde podías ir a servir un almuerzo no había lices laborales y sindicatos que tuvieran a los pobres empleados o sea no había nada entonces este pobre señor iba a darle a comer los chanchos entonces va y le dice tengo hambre ¿puedo comer un poquito de comida del chancho? no vas a poder comer después que trabajes y te ganes con plata te vas a hacer comprar ni la comida del chancho te voy a dar entonces reflexiona dice mi papá en su hacienda él tiene los estudiados mucho mejor que yo porque mi papá es un estudiado deja de comer le deja tomar este hombre es un esclavizante este hombre es cruel mi papá como patrón no es tan cruel si yo voy a trabajar con mi papá de empleado ya no quiero ser más hijo simplemente de empleado porque ya no puede comer entonces tragarse toda la organización tener que venir de vuelta pedir perdón para buscar la una a la casa del viejo porque así puede comer significa tener hambre ¿cuál es la diferencia? el texto dice levantándose vino a su padre y cuando estaba lejos lo vio a su padre y fue muy bien y se dijo y se volvió y se echó su padre sobre su cuello y le besó y el hijo y el hijo le dijo para que el Estado lo crecieron y lo partimos ya no pedimos los hermanos el hijo el padre dijo sacar el mejor vestido y vestir de poner un anillo en su mano agrazado en su piel traer el cerebro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este es mi hijo muerto era y ha revivido se me ha perdido y ensayado y comenzaron a regocijarse la gran diferencia es que el padre no era un patrón no es que él cambió de un patrón a otro patrón y nosotros que hemos vivido escravizados toda la vida tras nuestros deseos tras nuestros sentimientos con un amo muy cruel como es el diablo que nos castiga toda la vida nos hace hacer su voluntad no es que pasamos de un amo cruel a otro amo un poquito más bondadoso sino que vamos directamente los brazos que un padre nos va a dar justicia inmensidad y va a saciar nuestra hambre y nuestra sed de aquello que nosotros necesitamos de aquello que cubre nuestro pecado de aquello que cubre nuestro fracaso pero si no llegas al punto donde vos te das cuenta que estás en una condición como la del hijo crónico donde se te niega hasta la comida de los chanchos porque lo que recibís es simplemente basura de este mundo no es el momento donde el corazón cambia es donde encontramos la satisfacción por eso el texto allí mandeó capítulo 5 termina diciendo que no entusiasmo los que tienen a prensa de justicia porque ellos serán saciados y estas son las bendiciones de la fidelidad la búsqueda de la felicidad es esa búsqueda que no entusiasmo de ser feliz por ser feliz la base fundamental se encuentra en entender que yo tengo una necesidad primaria y esa necesidad primaria no la puedo encontrar dentro mío ni mucho menos en la felicidad que este mundo me da pero cuando lo encuentro cuáles son las bendiciones de esa felicidad la palabra zarciado es la palabra que se usa para engordar ganado o sea te sobra hermano crees que la verdad en Cristo no sobra en Cristo tengo todo no hay nada que me falta dice la canción de Pablo que hizo famosa el idioma de la vida y esa es la verdad verdad ¿qué necesitas? miren por muchos años le hice la pregunta a quien sea mayor imagínate ahora voy a contestarla por mi mismo salvo 128 es todo en la vida esa es la misma pregunta ¿qué dice salvo 128? mira aventurado es el hombre que tiene algunas cositas ¿quién es el valor inaventurado? el que se senta a la mesa para comer el fruto de su trabajo a su lado está su esposa en la mesa con sus hijos obviamente no es la sellada también pero no tiene su poder y veas a los hijos de tus hijos o sea por ahí andan los nietos y mi pregunta era ¿eso es todo? y la gente grande me decía sí que es todo y una gente le queda la duda porque si por ahí todo alcanzar a un loco y viajar a un lugar y conozco esto y todo puede ser quizás tener cierto vehículo o cierta ropa de marca o todo puede ser tener una computadora o un instrumento a los que le gusta la música o otro elenesto todo puede ser pero cuando pasan los años vos te la preguntan no importa lo que haya en la mesa pero no importa lo lujosa o pobre que sea la casa no importa si tener piso de parqueo si tener piso de mosaico si tener piso de tierra no importa no importa que tan delicada sea la comida o que tanto sea la comida pero si vos te sentaste a la mesa está a tu esposa a la mesa con vos y tus hijos y tus nueras y yernos que están juntos con vos y carlos nietos corriendo por ahí sabés que no hay más nada y mucho buscando la felicidad lo primero que pierde es eso lo primero que pierde es eso y dice la palabra de Dios serán saciados Dios te va a dar mucho más de lo que vos podés imaginar si simplemente vas al lugar correcto buscando aquello que necesitas y eso que necesitas es rectitud de corazón que vos por tus fuerzas no podés obtener cuando vas a ver a Lucas capítulo 12 encontrar tres historias la primera historia de historia del ritmo insensato que era ese hombre que estaba tratando de tener mucho y teniendo mucho dijo bueno no tengo donde guardar los bienes oiga le tenés que derribar acá los galpones y él dice ahí Lucas 12 o 13 adelante dice voy a tener que derribar y ampliar porque no tengo donde guardar las cosas el señor que se dice esta noche viene a pedir del alma lo que ha prometido que piensan y la Biblia llama el hombre del ritmo insensato cuando terminas tu vida realmente vas a dejar algunas cosas y te vas a llevar nada algunas cosas que vas a dejar van a ser dolor de cabeza y otras cosas que vas a dejar gracias a Dios van a ser buenos ejemplos sonrisas alegría la verdad es que este rico dejó cosas el problema descendiente hay que ampliar lo cual o que hacemos cuando hoy lo viene a todo pero no sé si dejó sonrisas o sea la verdad es que la vida es mucho más simple de lo que más es que entendemos cuando vas a leer el mismo texto en el versículo 22 habla de la fase de la ansiedad y dice miren como os afaneis por vuestra vida que comeréis por el cuerpo que vestiréis la vida es más que la comida el cuerpo es más que el vestido dice el versículo 29 vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber y estéis en ansiosa inquietud y esa frase ansiosa inquietud es lo que vivimos todos nosotros en esta sociedad ansiosa inquietud preocupados todo el tiempo porque dice esto porque todas estas cosas busca la gente del mundo obvio estamos influenciados por todo eso pero vuestro padre sabe que es la necesidad de estas cosas va a buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas si yo entiendo cuál es la base de la vida hambre sed de justicia rectitud en Dios lo demás es un problema de Dios y dice que serán saciados es una consecuencia y quizás para algunos pueden pedir cosas materiales pero para otros va a pedir simplemente algo tan sencillo como tener una buena familia o dejar un buen testimonio o tener buenos amigos una buena iglesia buenos hermanos por ahí no sea algo tan espectacular pero es suficiente por último ahí el mismo texto de Lucas 12 dice no temáis más nada pequeño versículo de 22 porque a vuestro padre ha placido daros el reino que tenéis lo que poseéis las mismas y a bolsas que no se enveje antes son los cielos que no se agote donde el ladrón no llega y la colilla destruye porque donde está vuestro tesoro así estará también vuestro corazón y este es el tema bienaventurado ¿quiénes son bienaventurados? bienaventurados son aquellos que entienden cuál es la cosa fundamental y lo que yo necesito está en Cristo yo soy el agua yo soy el pan si tenés sangre y cerebro esencial Cristo la respuesta y si Cristo es la respuesta yo no necesito otro tesoro en la tierra mi tesoro está en los cielos mi vida está escondida con Cristo en Dios estamos de paso por este mundo pero cuando Cristo es lo principal todo aquello otro que parece que queda en segundo plano Dios lo añade de pura gracia o Dios lo que te hace a vos es cambiar la visión sobre esas cosas y empiezas a valorar lo que antes no alcanzas todos nosotros somos rápidos para tratarnos de un padre de una madre de una abuela de una abuela de un hijo de una hermana de una esposa de una esposa para te cumplir el Cristo cante el corazón y nos permite guardar lo que tenemos ahorita hay que quejar en tu casa de las cosas pero sería bueno que hagan tanto que hagas una evaluación de lo que Dios te ha dado y digas simplemente gracias porque donde está tu tesoro está tu corazón vamos a cerrar los ojos y vamos a orar en el momento no no si no 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 Gracias.